¿A qué se debe este paro y quién lo convoca? Convoca a CATAC a nivel nacional, un paro de transporte a nivel nacional y como vicepresidente de CATAC estoy en esto y representando la cámara local que es ETRASAL una cámara de transportes y transportistas de acá de Salta es un reclamo de manda de tarifas y otras condiciones que ya te vamos a sacar un folleto por todo lo que estamos reclamando los accesos a los puertos, seguridad, uno de los primeros cursos de la CNRT no es un paro contra el gobierno, es un paro contra la gente de campo que no acepta la suba de tarifa, pagar lo que corresponde Correcto, vamos a decir, CATAC, ¿qué es CATAC? Es una confederación a nivel nacional, la única en el país ¿Confereración argentina? Que agrupa al transporte de motor de cargas Agrupa a todos los dueños de transportes o dueños de camiones del país ¿Los choferes? ¿Qué papel juegan ahí? Los choferes no tienen nada que ver, esto es sobre dueños de camiones Dueños de camiones por el tema fundamental, tarifas Tarifa, distribución de carga, apunta también a la seguridad, al acceso de los puertos Un plan renovación de flota que la tiene que ubicar el gobierno Y también sobre un primer curso de los choferes que recién se inician Que pretenden que se haga, el curso se vaya a una escuela que hay en Escobar Que sea un curso que es caro, un costo caro Son cinco días, con un costo bastante elevado Entonces estamos en contra también de eso Que sea un primer curso para la licencia nacional del habitante Que sea un primer curso normal, como son el resto de los cursos Como venía siendo anteriormente Bárbaro, y decime una cosa Hasta donde vos conocés, en tus contactos telefónicos ¿Qué grado de acatamiento ha habido? Estuvo un 80% total, se paró toda la actividad acelerera Están todos los puertos cerrados, Bahía Blanca, Necochea, Quequén Todos los puertos Rosario, los puertos acá Ramallo, San Nicolás No hubo acceso, no hay cupos, los exportadores no están otorgando cupos Y es un paro por tiempo indeterminado ¿Indeterminado? Sí ¿No hay cuarto intermedio? No, 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 porque se estuvo reunido toda la semana pasada El martes, el miércoles, el viernes a última hora Y no se llegó a ningún acuerdo Listo, gracias Carlitos Bueno, vamos a estar al tanto permanentemente de lo que vaya sucediendo Cualquier novedad que se levante, lo llamamos enseguida, se los comunicamos